Mujer un poco de aquí, ¿no? Ahora prepara, graba, graba, que ahora vamos a caer para adelante. Venga, venga. Espérate Nico, gira un poco, vale, no tanto, no tanto, ahí. Ahora gira un poco, ahí. Gira más, entero ahora, entero, entero, vale. Vamos, ahora despacito ya la caída. Vamos. Adiós, ¿por qué no pon un colchón ahí por si acaso? Una cancela que se puede abrir. Anda que no va tranquila tu línea detrás. Espérate, te voy a hacer una foto. Con cara de susto. Ya se ha pasado el susto. Vamos para allá, ¿no? No tenía que tocar en ningún lado, ¿eh?